eh compañeros eh un cordial saludo eh nos sentimos un poco desanimados un poquito heridos por las declaraciones dadas por la señora alcaldesa nos han dicho que los indígenas venimos a quemar a robar a delinquir a asaltar me gustaría hacer una aclaración en esa parte la población indígena pujante por si acaso una población pujante ha sabido trabajar la población indígena bien vino ha venido a guayaquil a aportar a producir a construir a servir a generar trabajo incluso en este momento no hay alimentos para los guayaquileños es justamente porque juegan un rol importantísimo en el proceso de comercialización de los productos de primera necesidad entonces no somos ladrones no somos no somos ociosos y no somos en este caso mentirosos segundo me gustaría aclarar también nosotros hace 527 años como lucha indígena no es cierto cuando vinieron a colonizarnos aún así nosotros no tenemos resentimientos el indígena ha sabido darse ha sabido dar ha sabido servir y en ese sentido no es que venimos a casa ajena esta casa que se llama ecuador esta casa es de los pueblos y nacionalidades los pueblos y nacionalidades son auténticos quienes estaban antes inclusive de la llegada de los españoles entonces decirle a la alcaldesa cintia viteri que por favor tiene que un poco revisar los procesos históricos de cómo se ha dado la construcción de la república en nuestro país el indígena ha utilizado como carne de cañón en los procesos democráticos y en este momento que nos de alguna manera nos tilden de esa manera no nos parece correcto por otro lado cuál es nuestra lucha nuestra lucha son las medidas económicas nosotros queremos la derogatoria de las medidas económicas la derogatoria del derecho ocho del decreto ocho ocho tres en ese sentido también la lucha no es de ningún partido político movimiento por si acaso es un reclamo justo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales la justicia la biblia atahualpa que nos representa la cultura y huancabilca son características propias del de la población indígena del pueblo quiche de la costa nuestra protesta nuestra movilización va a ser pacífica compañeros y compañeras en ese sentido responsabilizamos en estos en este sentido las declaraciones un poco discriminatorias declaraciones que ofenden y molestan al sector indígena insisto una vez más en la machúa amayuya y en la maquilla son parte de nuestra naturaleza y no necesitamos decir que ejercemos eso sino que en la práctica se ve nuestros padres tienen que salir tres cuatro de la mañana a trabajar y acostarse once de la noche para producir y generar y en este rato hay profesionales que están ocupando puestos importantes en la sociedad y creo que el discurso tanto el gobierno nacional y de la alcaldesa son incorrectos el alcalde jaime nebot ha llamado que es el presidente se ha equivocado pero creemos que esa esa equivocación la puede corregir derogando las medidas económicas muy buenas noches tendencia necesitadas de una terminan todas las cifras y ffeides de las habitaciones que hemos visto elinson o el tratamiento de la ciudad 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 y no se tanto se el engan en las